Y Bonilla que espera, lo mismo que Joemar, Catalina Usme también, atención aquí Catalina y para el gol americano, para el gol americano ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De la América! ¡Y quién no, sino Catalina Usme! Las hipnotizó a todas, se le abrieron, le dejaron espacio y clava el primero América arriba 1 a 0, comenta JJ Miranda y Diana Rincón Una jugada en la que primero hay que anotar algo que viene con el América como ADN del América desde la temporada anterior Este América necesita de muy poco para agredir a los rivales Lo veíamos en la temporada pasada, en la que salió campeón el equipo del profesor Andrés Usme Y en esta se repite, América no necesita demasiado volumen ofensivo para llegar a puerta contraria y definirlo Y definirlo de qué manera, como lo hace en este gol, aprovechando una incorrección defensiva Y mete ahora para Sara Páez, que rompe por la parte derecha, se lleva la marca Va Sara Páez, atención, buscado el empate Sara Páez, entra el golpe de cabeza y el empate ¡Gooooool de Lina! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Millonarios! ¡Lina Gómez al golpe de cabeza! ¡Pero qué jugada! ¡Qué jugada que empieza en propio campo! Y termina clavando esa pelota Lina En el pórtico del América para el 1x1 JJ y Diana Hermosa lectura de juego directo de Millonarios Cuando América había adelantado el bloque, cuando había puesto sus líneas en campo del equipo embajador Activan la recuperación y en esa recuperación por la banda derecha Viene este filtro maravilloso de Tatiana Arisa para Sara Páez Que había salido, como ya lo ha hecho en repetidas oportunidades del sector central Se convierte en un atacante por el costado derecho y luego tira el centro Y muy buena lectura atacando la pelota, como debe ser, como corresponde Lina Gómez Para marcar de esa manera el 1x1 Y por qué no decirlo, darle un poco de justicia también al marcador en un partido En el que Millonarios ha insistido desde la mitad del primer tiempo hasta esta altura del complemento Por encontrar la forma de romper la puerta de Giraldo Métete con toda el fútbol Métete a WinSportsMás Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete